Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre un método para controlar los pulgones. El nombre científico es Afisgocipi, el pulgón. Esta planta de epidendrum está llena de pulgón. Y todos ustedes muchas veces me preguntan, ¿cómo puedo controlar el pulgón? Y les voy a dar el método casero más sencillo y muy, muy efectivo. No por ser casero no es tan efectivo. Es casero, es biológico, es barato y es fácil de usar. ¿Listo? Es fumigar con agua, jabón de manos y aceite de origen vegetal. Entonces, vamos a hacer, ahorita les vamos a mostrar que miren bien en la cámara la plaga porque los pulgones principalmente se encuentran en las malezas, en los brotes nuevos, en las flores nuevas y es una plaga que tiene como aparato vocal la boca, es como un chuzo, como si fuera un zancudo, que al meter el chuzo en la flor, ella succiona agua, succiona nutrientes y deforma un poquito la flor. Y como mete la punta de su pico en la flor, puede ser una plaga que transmita virus. Si él llegó a picar una planta con virus, ya en su boca va a transmitirlo a todas las plantas que ella pique. Por eso es importante controlar muy bien este pulgón para evitar que se dispersen todas nuestras plantas los virus. Entonces, vamos a empezar con el método casero de hacer el insecticida totalmente limpio, biológico, sin problemas. No tengo ni guantes, no hace falta guantes porque realmente es muy fácil de hacer. Entonces, aquí primero medimos medio litro de agua. ¿Qué diga? Medio litro de agua. Entonces, a medio litro de agua vamos a coger una jeringa. Yo aquí tengo una jeringa que mide 10. Entonces, a medio litro de agua le voy a echar medio 5 centímetros de jabón. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver hasta cuándo lleguemos. A 5 centímetros de jabón. Ahí ven, aquí da 5 centímetros de jabón. ¿Sí lo ven? Entonces, vamos a ponerlo en el agua. Ya le quité esto. Vamos a poner la tapa, el émbolo. Y ya simplemente se lo echamos, se lo echamos ya, ya le echamos el jabón al medio litro de agua. Ahora vamos a hacer lo mismo con el aceite de origen. Es muy importante, aceite de origen vegetal, como este, que es aceite de girasol. Sirve también aceite de maíz, aceite de palma, aceite de canola. Entonces, vamos a medir otros 5 centímetros de jabón, de aceite vegetal. Aquí tenemos, se me fue la mano, eché 6, pero realmente no pasa nada. Puede ser 5 centímetros, pero si tiene un centímetro más, para medio litro, mírenlo otra vez. ¿Listo? Entonces, vamos a echárselo también a la misma agua. Entonces, aquí, ya, ya quedó lista la dosis. Entonces, repito, aceite vegetal, 5 centímetros para medio litro de agua, más jabón de manos o jabón cocovarela, jabón que no tenga detergente. Este jabón de manos, que es muy, muy inocuo, 5 centímetros también, y se lo echamos al litro de agua. Entonces, al medio litro de agua. Entonces, vamos a cerrar bien. Entonces, ya aquí tengo las dos componentes. Simplemente, emulsionamos bien. Y mire que ya quedó emulsionado, ya quedó como blanco, ya quedó como una cosa blanca. Entonces, aquí ya quedó bien. Bien, entonces, ya voy a sacar un pétalo, una flor, para que ustedes vean cómo está de lleno de pulgón. Venga, pues, vamos a quitar este. Miren la cantidad de pulgón que tiene esta flor. Miren todos esos animalitos blanquitos, verdecitos. Miren todas esas colonias. Entonces, simplemente, ya está emulsionado, entonces simplemente hacemos esto. Miren, Lina. Y ya, cuando lo tenemos, ahora vamos a echarle a toda la planta. Entonces, y ya quedó listo. Control del pulgón. Miren, aquí ya quedaron fumigados. Entonces, emulsionamos bien. Pues, ya, la verdad, ya quedó listo. Es que, miren, miren ya cómo quedaron aplicados. Entonces, ese es un remedio casero. Yo que quedé untado, realmente no pasa nada. Ahora, ¿cuál es el efecto del jabón y el aceite en la plaga? Estos pulgones ponen, tienen como, segregan o botan o exudan como una agüita, una agüita azucarada, donde por ahí la hormiga sube a comerse esa agüita que botan estos, estos, estos pulgones. Entonces, con esta agüita, con este jabón y aceite, disolvemos esos azúcares también y evitamos que tengamos hongos en las flores. Pero, ¿cómo funciona? El jabón deteriora o le quita la cutícula, la protección de la cutícula al insecto. Y el aceite lo que hace es que lo cubre totalmente, asfixiándolo. ¿Por qué? Porque le quita la fuente de aire a este insecto. Entonces, es un método sencillo para el control del pulgón. Ahora, con este insecticida biológico casero, también podemos controlar otras plagas como ácaros. También podemos controlar otras plagas como el cotonet o cochinilla algodonosa, ya que esa cochinilla algodonosa o cotonet blanco, el jabón deteriora esa ruana o ese suéter blanco que tiene el insecto encima y él la deteriora y el aceite asfixia al insecto. Por eso, les recomiendo que este método casero de jabón y aceite lo usen, que vale la pena, es barato, es inocuo, no pasa nada. Y una cosa adicional, si usted ya dice la aplicación y me sobró este pedazo, entonces, ¿qué? Lo otro, no, es de los únicos que uno puede almacenar y guardar y dentro de ocho días lo va a usar. Otra vez emulsiona y está otra vez listo para ser utilizado. O sea, no se degrada, no se deteriore el producto. Entonces, realmente vale la pena que se lo aprendan. 5 centímetros de jabón de lavamanos por medio litro de agua más 5 centímetros de aceite de origen vegetal en la misma mezcla. ¿Listo, amigos? Espero que te haya gustado este video. Espero que le des like. Espero que dejes tus comentarios para contestarte todas tus inquietudes y que realmente sigamos conectados al canal. Un placer. Gracias. Gracias.